¿Qué pasa chicos? Soy Alchelios y vengo a traeros un RTA de Bandibabes, el Killing. Aquí tenemos el Killing de Bandibabes, han sacado una gama fantástica, RTA, RDTA, un RDA. Aquí tenemos el Killing, el RTA, atomizador, atomizador, reparable, rebuildable. Jamón nene, esto es jamón. Ya lo estáis viendo. Bueno, voy a enseñaroslo de cerca. Pues chicos, cuando recibáis vuestro Killing RTA de Bandibabes, vendrá en esta cajita, código de barras, color, especificaciones, más especificaciones, logotipo de Bandibabes. La caja está muy muy chula, excepto esta cagada. Yo no sé quién ha sido la mente brillante que ha decidido poner esto aquí. Me parece alucinante. Me parece un puto paquete de tabaco. En fin, lo que importa es lo que hay dentro. Vendrá presentado así, dos Pirex, para distintos tamaños de capacidad del tanque. Esto es para ampliar la chimenea, la longitud de la chimenea. Un Dripitipi y dos Dripitipis. A mí esto me parece fantástico, que añadan estos accesorios. Aquí tenemos el Killing y debajo hay un falso fondo en el que tendremos un manual que está bastante bien. Tienen varios idiomas, con pictogramas, tienen español, en inglés, bueno. Y esta bolsita con recambios y distintos colores de gomas. Y esto a mí también me gusta mucho. Tornillería, llave allen, muy muy completo. Pues aquí tenemos el Killing, polo regulable, bañado en oro. Clicks en la ventilación, cosa que a mí me encanta. Podemos desenroscar la base. Aquí estáis viendo el deck entero, bañado en oro. Posteles, sin postes. Aquí están los tornillos en los laterales. Ahora veremos con la colocación de resistencias. Muy muy bien, aquí se alojaría el algodón. Vamos, fantástico, se ve súper bien construido. Una maravilla. Aquí en el culote vemos el modelo, el nombre del modelo, sellos. El primer diseñador, el diseñador me lo ha facturado bueno. Aquí estáis viendo la campana por dentro. Regulación de líquido. Seguimos despiezándolo. Se podría sacar esto. Bueno, aquí estáis viendo, se le puede quitar el drip. Podéis ponerle este. Yo le pondría este, que es el boquino grande. Aquí viene un grabado de Bandi Babes. Muy muy bien. Da muy buena impresión el atomizador. Vamos a pasar a montarlo en las coils. Bueno, esto sería pues en un lateral, aflojar estos tornillitos. La verdad que van muy muy fluidos. Aquí como podemos ver, tiene tanto ventilación lateral como ventilación inferior. Va a fomentar o va a favorecer vapor y sabor muy equilibrado. Una vez tengáis montado el setup, debe quedar más o menos así. Yo os recomiendo que acerquéis las resistencias a estos laterales sin que toque. Las acerquéis así un poquito. Es muy cómodo, es muy fácil de hacer. A mí me gusta mucho este sistema de postes. En el Petri RTA lo disfruté muchísimo. Una vez montadas, deberían quedar así. Ya os digo, muy fácil, muy sencillo. Y ahora solo sería colocar algodón. Si queréis cambiar la capacidad del killing, tan sencillo como, cogeis este extensor de chimenea, lo enroscáis aquí y ya simplemente sería colocar este pirex aquí. De tal manera que colocáis esto aquí y quedaría así. No lo voy a hacer porque estas tóricas agarran muchísimo. Son muy muy duras. Me ha costado bastante sacar este pirex. Os aconsejo que lo hagáis con tranquilidad y con paciencia porque la verdad es que yo no sé si alguien lo pide, pero esto agarra bastante. Son buenas tóricas, agarra muchísimo. Ya sabéis, extensor de chimenea, colocamos el pirex, enroscamos y nos quedaría así. Este sería el aspecto del killing, pero nosotros lo vamos a usar con la configuración pequeña. Para colocar algodón muy sencillo. Yo lo dejaría tal que así y ahora solo sería acomodar el algodón en estas hendiduras o ranuras que hay aquí. Voy a quitarle un poco más de algodón. Que os quede tal que así. Estáis viendo esponjositos, no hagáis tapón para que no os dé churrasco. Y ya solo sería mojar. Cerramos. Aquí si observáis, tenemos la regulación de líquido. Aquí estáis viendo la regulación de líquido. Yo os recomiendo que la primera vez que lo uséis, lo rellenéis cerrado. Les enroscamos aquí. Y se rellenaría por aquí. Una vez lo tengáis relleno, vamos abriendo poco a poco la regulación de líquido. Ya veis que está tirando pompas. Reguláis el aire al gusto del consumidor. Y a fumigarle. Pues ya lo habéis visto. Un RTA. Yo le he visto bastantes similitudes con el Amid Dual de Geek Vape. No lo tengo. Me lo tiene que llegar. También lo revisaré. Está muy bien construido. Me ha encantado. Llevo probándolo ya unos días. Y esto vamos. Auténtico. O sea, menudo pepino. Lo hay en negro y en color acero. Aquí está el negro. Tres drip distintos en la caja. El extensor a 6 mililitros. Este tanque deben ser 2,5. No sé si llegará a 3. Súper bien. Muy equilibrado. Vapor sabor. Mirad cómo tira esto vapor. Es brutal. La producción de vapor es impresionante. Y al igual que el faraó RTA no renuncia al sabor. Si es verdad que este a mí me está dando más sabor que este. Que el faraó RTA. Este es más hijo de puta en cuestión de vapor. Pero este está más equilibrado en cuestión de vapor sabor. El atomizador para mí no tiene ninguna pega. Bien construido. Sus texturizados. Los clics en la ventilación. Regulación de líquido. Ampliación de tanque. Madre mía, nene. Esta gente lo está haciendo muy muy bien. Y no es nada caro, ¿eh? Estos son high and low cost, como les llamo yo. 24 milímetros en la base. Ensancha un poquito. Al igual que el faraón. No mucho. El faraón ensancha muchísimo más. A mí me ha gustado mucho esta configuración chata. Queda muy cuqui. Así en pequeñico. Y es un pedazo de RTA. Yo recomiendo su compra. Porque no es caro. Y es muy buen atomizador. Esto pega unas tumbidas. Ahora, eso sí. Traga líquido. Válgame el señor. Esto traga líquido que vamos. Máuel Nights. El deck bañado en oro. Yo, esas ventilaciones laterales que llevan el deck. Que ya se vieron en el Amit. Me parece que están muy bien. En el Amit lo dije. El System 3D Flow Airs. Mó, mó. Ese que le ponen. Eso va que te cagas, nene. Y lo veo muy muy buen atomizador, ¿eh? Y zumba que flipas. Podemos cambiar las tóricas de colores. ¿Qué más queréis? Va muy bien. O sea, genial. Me he integrado hasta abajo en todos los mods. En este Kodama queda fantástico. Pues ahí lo llevas. Si queréis comprarlo, ya sabéis que esto es un maquinón que no. Y ya lo he dicho. Buena compra. Los tornillos se agarran bien. Sistema de montaje de coils genial. Le entran auténticas burradas. Va de puta madre. Escucha. Un aparatico muy apañado. Esta gente de Bandivapes lo está haciendo muy muy bien. Sin más, me despido. Soy Alchelios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros y darle a like. Me ayudáis un montón. Un saludo a mi compadre David. Te ha hecho un sinvergüenza bueno. Nos vemos en la Eurovape. Un saludo a Félix. Y esas cosicas. Un saludo a todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Asfakas en Mauer names to the pennyweiss in the green days. Prrra. ¡Gracias!